¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, buen día chicos, continuamos con Cyberpunk y habíamos quedado aquí, bueno, al limpiar todo este lado de la ciudad, que ya lo hemos limpiado completo, salió este, que no estaba, pero bueno. ¿Limpiamos todo eso allá? Si empezáramos de nuevo con las misiones secundarias, digamos, la idea sería ir por este lado de la ciudad, honestamente, y luego por este lado de la ciudad, y ya esto lo tenemos limpio, o sea, da lo mismo, y esto lo tenemos limpio, pero esto de acá se dividen en tres, son dos zonas, eso lo veré después, honestamente, en este momento, quiero avanzar un poco con la historia, porque la verdad que no he avanzado con la historia, y no hemos avanzado en nada, o sea, y de esto nos faltan súper pocos, la verdad que no. ¡Eh! Entonces, esto, como dije, son cosas que deberíamos avanzar. Igual ya estamos nivel 20 y tenemos reputación 40, o sea... Ah, no puedo escucharlos, imagínense. Roogh, quería hablar contigo. Me llamo V. ¿V ya no habla? A ver, un segundo, es que yo no quiero que esto, que esto sea, a ver. Esto parece que está... O sea, pareciera que está mal, ¿no? Porque... Voy a guardar la partida, no. Y voy a... A cargar la partida, porque algo tiene que haber aquí que no... Si no, o sea, si no se escucha la conversación, algún error tiene que haber, ¿me entiendes? No, la idea es escuchar la conversación. La idea es escuchar la conversación. ¿Qué pasa? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bug. Has hecho mucho ruido, Uwe. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mala suerte. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la torre a la saca, cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhand, liquidado en la torre a la saca, delante de tus narices. Tengo más, si quieres. ¿O podemos hablar? Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero a ti te pega. Pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos edis. Ve, sube. Con eso valdrá. Vuelve mañana y hablaremos. Ahora, pareciera que tengo el inventario hielo, por lo que estoy viendo. A ver, como aquí no entiendo por qué esto, mi capacidad no es 100. A ver, ¿qué pasó acá? Es que, ¿cómo mi capacidad va a ser 100? A ver, un segundo. A ver, un segundo, que tengo un problema con la cabeza. Ya, gente, si no es que no sé qué pasó, pero algo pasó y se huyó. Así que lo bueno es que se había guardado antes. Así que, digamos que, en teoría, no he perdido nada. No, tú me metiste en esta mierda. Y lo sabes, lo sabes. Perdí todo por tu culpa. Resuelve tus propios problemas. Limpia tu propia mierda. ¿Sabes qué, Rogue? Vete a la chingada. Tú, cuidado con quién tratas. Rogue, quería hablar contigo. ¿Qué pasa? Ahora sí, porque antes... No se escuchaba nada. ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años. Es ella, de verdad. La puta Rogue, tan a gusto en un sofá del Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile nada. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curro para Arasaka. Un miliseg. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jackie Wells. T-Bag. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mana suena. Yo tenía... Yo estaba viendo el inventario porque yo... Mi inventario se había reducido. ¿Por qué? No lo tengo idea. Pero bueno. Igual yo uso varios mods que... O sea, a ver. Modifican el juego, pero no. O sea, lo que voy a ver es que no modifico topo. Modifico algunas cosas que a mí me parecen que están mal, digamos. Y que prefiero tener otras cosas. Pero en realidad no modifico nada en esto. Nada como... Lo único que modifique fue esto. Que es este... Las cosas para creación. Nada más. Es lo único. Lo resto no se ha modificado. Así que... Así que eso más que todo. ¿Verdad? Ja, esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhand. Liquidado en la Torre Arasaka. Delante de tus narices. Tengo más si quieres. ¿O podemos hablar? Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero a ti te pega. Pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos series. Ve, sube. Con eso valdrá. Vuelve mañana y hablaremos. Eso es por los trabajos que hemos hecho. O sea, si no, no tendríamos los seis. Me está cobrando por la información. Vengo a ver a Rogue. Me está esperando. Ey, Rogue, he vuelto. ¿Qué pasa con Hellman? Dos, por favor. Tú, haz hueco. Siéntate. Espero que lo hayas encontrado. No se ve a mucha gente con tu determinación. Se ve que lo necesitas de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Tampoco se oye eso muy a menudo. La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. La tuya, niño. La necesitarás. Dime. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. A ver qué tienes. El tal Hellman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Chianti. Filial de Kantao. Una corpo china. Kantao lleva años usándola de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? Estarán preparando su traslado. ¿Cómo lo sabes? Me sé todos los trucos de esa corpo china. Este es esconder al pichón. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Hellman en uno? El tema es en cuál. Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerda. Pero mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kantao y un BIP. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Night City. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Kantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gama. Vimo de los antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes, pero rápidos. Y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos. Y gente que los conoce. O que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merck Paleto? Solo a una. Pan Am Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan, pero es una nómada auténtica. Conoce esas tierras. ¿Y te ayudará? No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Hellman. Tú verás, es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. ¿Por qué tiene que ayudarme Pan Am? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Pan Am me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la Merck y el coche. Pan Am hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad. La conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar... Yo sí lo sé. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Pan Am sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la Merck y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. Ah, por fin. Larguémonos de ti. Da Buten. Gracias. Buena suerte. No, no puedo. 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 ¿Qué hubo? ¿Eres Panam? Soy Uve. ¿Uve qué? ¿Uve quién? ¿Quién te dio este número? Alguien en el Afterlife. ¿Y qué quieres? En realidad quería hablar de lo que tú quieres. ¿Ah, sí? La merca que perdiste y tu buga. ¿Quieres recuperarlos? Hablemos. Oh, Rogue y la confidencialidad. No es lo suyo. Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Qué lindo ese auto, la cago. A veces son muy rápidos y cuesta mucho frenar. Bueno, a menos que lo ayude y fluya, pero no estoy seguro. Voy a bajar un poco la radio, honestamente, porque pienso de que me van a tirar copyright si no lo hago. Entonces, prácticamente lo que es radio lo voy a bajar así, probablemente en 5. Para que no se entienda, porque mientras que yo hablo ya hay otros ruidos y otras weas, digamos. No, está muy bajo, digamos, como para que me tiran copyright. Y esto ya son misiones principales. Ahora, no sé qué más se pudo haber abierto, honestamente, aquí, porque algo más sabio pareció. Pero no, parece que no. O sea, podría haber ido con un teleport en esta vez. Porque está en un lugar donde justamente hay un teleport. Lo importante es que carguen las texturas, porque a veces no las carguen. O sea, se siente viva la ciudad, pero no sé si está tan viva en ese evento. Bajo mi punto de vista. Yo creo que eso fue una de las quejas más grandes de este juego. Bueno, sustentar todos los errores que había dentro de él. Hace dos meses fue la última actualización que hicieron. Así que no sé si están muy preocupados. Hay un montón de errores todavía. Pero se puede jugar el juego tranquilamente. Hasta el momento, bueno, no he topado mucho las misiones principales, honestamente. Así que he visto un par de errores dentro de las misiones, pero muy pocos. Ahora que empiezo a hacer más misiones primarias, digamos, probablemente me topé con más cosas. Bueno, la idea no era chocarlo. Pero bueno. Esa es mi moto. Ahí está ahí. Ahora no era con tren. No sé por qué la tengo, la verdad. Esa no me voy a ver. Y esto fue donde sacamos... Donde sacamos la última... En tu episodio sacamos a Gabón Agustión. Eh, ¿Panam? Eres UB, ¿no? ¿Dónde está mi carro? Calma. Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! No dejaré que me chingues. Dime dónde está mi carro. No jodas. ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale, verga. Chingo. Escucha. ¡Escúchame! Necesitas mi ayuda. Y la tendrás, lo prometo. Pero primero mi marrón. Bien. Dilo. ¿Qué quieres? Tengo que hablar con un tío. Viaja en un convoy, Corpo. No, ni hablar. Yo no secuestro. Además, necesitas un chingo de gente y equipo para saltar un convoy así. Es solo un pájaro. Su ruta sobrevuela Jackson Plains. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madres! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. Rocky Ridge, ¿vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¡Boss! ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, Boss. Solo dame una oportunidad. A ver, Boss, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? Claro que lo haré. Gracias, Boss. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Sal de Caldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. Dabuti, vamos. Súbete. Y aquí me va a llevar ella, supongo. Menudo buga. Cuánto sitio. Muy práctico. Cállate, por favor. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi tixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UBA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. No sé, tendrás que preguntárselo. La neta, me aseguraré de hacerlo. Sobre todo voy a preguntarle por qué no dijo que Nash es un rafen. Tendría sus razones. No me digas. Rogue no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Que largar y que no. Y esta es la parte del mapa que yo dije que no quería tocar por ahora. Porque hay poco que hacer. Pero como dije, vamos a hacer misiones principales por ahora. Para no aburrirnos por el fin, ¿no? Sé que puedo terminar dejando el juego, la verdad. Y me lo quiero dar cuenta. Si me dedico a las misiones principales, yo creo que lo hago rápido, la verdad. El tema es tener el nivel para poder... Mira, los autos desaparecen. Para poder... Matarle a los enemigos, yo creo. Ahora va a más callar que la mía. Podría también omitir el viaje, o sea... Esto no me gusta, por ejemplo, que... En vez de que en el viaje haya una conversación fluida, no la hay. Son geniales las formas en cómo interactúas con la gente, pero... Hay momentos de vacío, o sea... Donde no se siente nada realmente. Bien, ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Espera ya no se siente nada. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion, Image. Viejos compas. Eh, Peña. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Ayudándonos. ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raph enjodieron a Panam. Hay que dejarles claro que la han cagado. ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos apañaremos sin ellos. Cállate. No seas cabrón, Mitch. Ayúdame. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl. ¿Y por qué de margen peligro moderado? Es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto. Hablamos la próxima. Acabamos de ir. Sí, Panam. ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saúl? A ti te valen madres. Vale, sí, de verdad que necesito el satán. ¿Me echas una mano con esto? No. Tengo... ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Sí. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? ¿Vuelves? Panam. ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli. Lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí. Vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de él ya, Uve. Ponle en la cajuela. Esto me gusta. O sea, por lo menos esta interacción que hay... Está bien. No es excelente, pero está bien. Podemos irnos. Sube. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los sal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te siguen tratando como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí. En Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Ajá. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. ¿Así que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país. Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. Aquí le pusieron un poquito más de conversación. Pero de los 30 minutos... No sé. Probablemente 15 hayan sido de conversación. Y el resto... De viaje. Ok. Llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los rafes. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los rafens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. He encontrado los interruptores, pero no hay corriente. No te preocupes. Baja. Ya sé cómo sorprender a los culeros. Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo, ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui. Tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea es chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Voy a darle un empujoncito con la paceldad. Voy a darle un empujoncito con la caja del carro. Te voy a ponerlo. Vamos a ver unweremoslo. Vamos. Vamos a ver. Liebe. Lista, güey. Toma. La desgraciamos. A ver, veamos. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. ¿Ok? Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. Yo creo que sí, ¿no? Si no tienes... Si no tienes los puntos de experiencia, yo estoy nivel 21. Como personaje, digamos... Estás un poco cagado, diría yo. O sea, ya puedo hacerlo. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Ahí viene. En mi tron. ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mato uno por uno. ¿Te late? Puta madre. ¿Mmm? ¿Dónde está ese hijo puta de vos? Vosotros, esperad aquí. Ponte chingón. Que empiece la fiesta. Que se haga la luz. ¿Me han visto? ¡Carajo! Vale, tendremos que chingarnos a todos. Agarra el pincho del carro. ¡No tiene la que manejar! ¡Estoy cagrando! Busca la morra de la moria. Vaya grupito. ¡Caemos como moscas! Yo creo que lo digo. Adán a mi cuerpo. Pienso yo. Hay que me cambiar. Vale, verdad. ¡Toma, subidón! Igual es... ¡Muy mejor! ¡Muy mejor! ¡Muy mejor! O no sé, tal vez son de este nivel siempre, pero si no tienes el nivel te van a... te van a... ¡Abrirle el cráneo! O sea, yo pienso que si no tienes el nivel... No sé si lo igualas al nivel... Yo saco el coche de aquí, no hay que arriesgarlo. Para que no tengas que... Bueno, nos vemos en el límite de la ciudad, al norte. ¡Leed datos! Y no te encariñes, ¿eh? Es mío. Luego nos vemos. Claro, porque ponerlo más fuerte no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, a menos que mantengan un nivel proporcional, digamos, a tu nivel. O... Yo creo que es lo más lógico, porque si alguien no quiere hacer las otras misiones, por ejemplo... Igual va a necesitar algo de plata, digamos, para empezar a hacer las misiones. Pero... No mucha tampoco. No sé, la verdad. Yo también creo que... Probablemente lo igualan a todos. Lo igualan a algún nivel. Quítate. Yo manejo. Claro, que conduzcan los profesionales. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia. No me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi medio naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Anam. Mira, tengo un plan. Me la suda. Teníamos que pillar el coche y la merca y lo hemos hecho. Los Calle 6 esperan noticias y yo... ¡Pone atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. ¿Qué pasa contigo? Primero vamos a cerrar el trato con los Calle 6. Luego hablamos de Nash. ¿Luego? ¿Cuándo? ¿Después de que se entere de lo que pasó en Rocky Ridge? Si vamos ahora, podemos sorprenderlo. ¿En serio quieres asaltar la guarida de los Raffen ahora? ¿Y jugarte la merca que acabamos de recuperar? La merca estará bien. Ove, tengo que hacerlo. ¿Agarras el pedo? Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego. Gracias, Uve. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé luego de dejar a los Sal de Caldo. Después de venir a Night City. Y yo confiaba en él. Lo entiendo. A mí también me traicionaron una vez. Sé cómo te sientes. ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo. Alguien se me adelantó. ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Ya ves. Pero cagando hostias. Acabemos con esto. ¿Estás lista? A por él. Ahí como que carga la misión. Siento yo. ¿No? Está en silencio. Rotundo. No sé si está mal el audio o qué. Menudo marronazo. ¡Vamos, cabrones! ¿Qué cabrón? ¿Neta creíste que lo dejaría pasar? Los tibes se aclaró. Tengo una protección. Toma su posición. Me puedes lanzar. ¡Necesito recargar! Yo pago otra madre. Nunca he llegado. ¡Cierra el puto cico! ¡Están a punto de chingarlos! ¡Vamos a chingarlos! ¡Vamos a chingarlos! ¡Más grande! ¡Algún día había que morir! ¡Sin munición! ¡Están recargando! ¡No habrá los niños! ¡No habrá los niños! ¡Atento! ¡Te sustituí a recargar! ¡Lucha o mueres! ¡Por fin un poco de acción! ¡Por fin un poco de acción! ¡Ahora no! ¡Muy no! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡No sé cuántos fueron que gané! ¡Dios! ¡No sé cuántos fueron que gané! así 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 igual es poco lo que se gana en este qué onda bro? pana? qué me dijiste? resuelve tus propios problemas? limpia tu propia mierda? Nash murió una mierda menos contenta? y la merca de los calle 6? Nash no podrá cumplir pero si me lo pides de buena manera igual y te ayudo ayudarme yo cobré mi parte por adelantado nena pero me has tocado la fibra ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios mientras buscabas tu absurda venganza mierda qué? te sientes mejor? igual y un poco vámonos de aquí osea lo que es blanco no lo voy a recoger el rock es una cabrona redomada y resentida creo que se le ha ido la pinza y antes era dulce y materna? eso nunca pero ella también sabe lo que es que te den palos creo que necesita que alguien le baje los humos vale hey boss tengo lo tuyo no no mames ahí nos vemos en el motel sunset sé que no estás bromeando seguro estaré ahí ok? ya arreglé la reunión terminemos esto y empecemos con tu gelma ¿te late? será divertido sí ah no sí un poco eso es hay dos sí справа Terminamos esta entrega Y dejamos el episodio hasta acá No me acuerdo si hay pelea acá Ahí está Déjame hablar a mí ¿Va a ser chungo? No, bueno, creo que no Hey, boss Vanam ¿Qué tal Vanash? No me contesta las llamadas Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando Tienes ovarios, chata ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntos Cambias más de chumbas que de ropa, chata Toma Merca de primera Voy a quedar la cagalla Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina En marcha No estuvo nada malo Vamos Derechito por un trago Ah, miren Justamente aquí Los rafen masacrados Los calles seis contentos Un buen día para Pan Ampalmer Y aún no termina el día Todavía puedes hacerme enojar Justo había ahí una La mierda ¿Qué onda, Noah? Eh, eso de ahí fuera Eran negocios o placer Lo dejo a tu imaginación ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Los rafen? ¡Qué va! Todo tranquilo Volverán Eso seguro Por aquí hemos visto cosas peores ¿Qué te pongo? Brosef Dos En el paquete para los calles seis ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol Drogas para los ciberpsicópatas del mundo ¿Las venden? Ajá Hacen chanchullos Con clínicas clandestinas Matazanos Bueno Por tu querido Thorne Gracias por todo Socio A la madre Otra ronda aquí Gracias, Noah De nada Avísame si quieres algo más ¿Y los rafen? ¿Hemos acabado con ellos? Ney Los shibs son como cucarachas Es imposible eliminarlos Pero dejarán de chingar un buen rato Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo ¿Algún día volverás con los sal de caldo? Es decir, no ahora, pero algún día No sé Por un lado, o sea, solo tengo a los del clan Mierda, es la única vida que conozco ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría si me quedara en Night City? No sé, empieza de cero Eso hice yo Por ahora estoy dándole en la madre a todo lo que logré ¿Lo dices por Ru? No, pero gracias por recordármelo Ove, ¿crees que podría hacer borrón y cuenta nueva con ella también? Le gusta rodearse de la gente adecuada Te apañarás Vale, ahora me toca ¿Qué plan tienes para Helman? Ya se me ocurrirá algo Una idea Pero tengo que consultarlo con la almohada Pensarlo bien Luego podemos hablar de los detalles Mejor rentamos cuartos aquí Y nos quedamos en la zona Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean ¿Te late? Pillamos uno, ¿no? Me late Noah tiene dos camas en cada cuarto Nos ahorramos un poquito No es lo que tenía pensado ¿Y? ¿Qué tenías pensado? Solo Me alegro de haberte conocido Y pensaba que... También me alegra Pudo ser un día de mierda Pero todo salió bien gracias a ti Entonces... Podríamos celebrarlo, ¿no? ¿No? A huevo Hay que celebrar Pero hoy no Estoy muerta Noah, queremos un cuarto Dos camas Nada más esta noche Iré a dormir un poco Se me está pasando un poco el estrés Seguro me quedo dormida en cuanto me acueste Será mejor que también descanses Esto apenas empieza Ese es el plan Samuel, he pasado tirando balas todo el culo A ver Buenas noches Así que gente, bueno Ya saben Suscríbanse Dejen like Compartanme al canal Y ya les voy a dar el próximo episodio ¡Gracias!